... ¿Cómo pasa el tiempo? Parece mentira... ...que ya hace un año que estuve yo aquí... ...un año tú y 18 nosotros... ...fíjate tú ya, ¿eh? Si hace años... Oye, cuéntame, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la cosa? Está ahí bien rodeado y con muchas ganas otro año más... ...pues da todo lo que se lleva dentro... ...en el gran Teatro Falla, ¿no? Hombre, por supuesto, como todos los años... ...y este año... ...como a vera todavía... ...porque llevamos un repertorio íntegramente... ...de la cosecha de Toma Castaña... ...como siempre lo hemos llevado, pero... ...este año es, digamos... ...los 18 temas son originales... ...un par de ellos están mezclados con algunos populares... ...un par de ellos, pero de más originales... ...cosa que ha hecho Llena Luna... ...cosa que ha hecho Celu del Puerto... ...cosa que ha hecho Mai, cosa que ha hecho Samara... ...cosa que en definitiva han hecho todos... ...porque aquí componen todo... ...cuando no estaba Bojiga componía Guanete... ...cuando no un antiguo componente de nosotros... ...David Gavira, fenómeno... ...y tú sabes... ...y aquí estamos con el repertorio nuevo... ...para darlo este año en las tablas del Falla. ...bueno, lo que es verdad... ...ha dicho, grande el nombre... ...que eso también hace importante... ...no solamente el grupo, también luego el cartel... ...porque es difícil vender las entradas... ...como está la cosa, como está el patio... ...pero es cierto que... ...que llenar el Teatro Falla y todo esto... ...pues requiere mucho. ...la mañana con José Rebujina y Guanvilla... ...que como está la cosa... ...nosotros, lo que es Toma Castaña... ...nos podemos sentir privilegiados... ...cosa que... ...muchas veces no nos damos cuenta... ...hasta donde ha llegado esto, ¿no?... ...del Toma Castaña, ¿no?... ...porque... ...son dos días el Falla, dos días completos... ...gracias a Dios, crucemos los dedos... ...pero como va la entrada... ...ya sé yo como va la cosa... ...está vendido, está vendido a tope, ¿no?... ...como suelen decir, vende Sarabara... ...vende Poveda... ...vendía cuando venía Manolo García... ...y vende Toma Castaña... ...en este caso Toma Castaña, que es muy íntegro de Cádiz... ...vendemos el teatro... ...sin aditivo ni colorante... ...luego nosotros echamos el aditivo y el colorante... ...que en este caso son... ...pues este año que viene Chiquetete... ...este año que viene Jesús Fernández bailando... ...con Edu Guerrero... ...vuelven también tres componentes antiguos del grupo... ...como Raúl Garbe... ...Paquito Reyes y Nani Decay... ...y aparte... ...a la hora de los músicos... ...porque ya Toma Castaña por sí se vende solo... ...no digo Niño Laleo, May Fernández, Zamara, María... ...bueno, tenemos un fichaje nuevo... ...que es la hermana chica de May Fernández... ...María José Fernández... ...y luego la parte de los músicos... ...de qué hablar tenemos de este fenómeno que tenemos aquí... ...como es Sergio Monroy... ...o el mismísimo Diego Magallanes... ...o Carmelo Muriel... ...o todos los que llevamos ¿no?... ...y por eso te digo que aparte de ser una gran familia... ...aquí hay, aquí hay Castaña... ...se sentía ahí valorado en la ciudad de Cádiz... ...y por supuesto... ...una más que te tiene que meter en el Facebook... ...todos los grupos... ...que solo he puesto yo un detallito esta mañana... ...dándole las gracias... ...todos los grupos llevan temas de Toma Castaña... ...porque claro los temas... ...son compuestos por compositores... ...de Toma Castaña... ...algunos que se van, algunos que se quedan... ...pero en definitiva quien hace grande el tema... ...es Toma Castaña, el grupo... ...porque si un grupo está guardado en el cajón de letra y música... ...y aquí no hay arreglo y no está cantado... ...lo hace grande Toma Castaña... ...en este caso... ...están plasmar los discos... ...y de los discos donde se ha copiado... ...como yo copiaba... ...antiguamente cuando empezamos... ...Toma Castaña lo copiaba yo de los discos... ...pues ahora nos copian a nosotros... ...y es orgullosísimo vamos... ...de que la esencia castañera esté Porto Cádiz... ...estáis en el Gran Teatro Falla de Cádiz... ...y aparte del Gran Teatro Falla... ...tenéis otra cita en diciembre... ...hombre este año, este año tenemos una cita... ...gorda... ...aparte del Teatro Muñoz Seca... ...que ya fue... ...que es territorio como decimos... ...como nuestro porque... ...lo que es Puerto Icai es territorio... ...porque Celu que viene del puerto... ...es Celu del puerto por el sobrenombre del puerto... ...pero él es de Cádiz Icai... ...por decir uno de los que viene afuera... ...como gente que tenemos en Chiclana... ...pero claro ellos son de Cádiz... ...también tenemos a Kiko que viene de Cádiz... ...y entonces el puerto ya el Muñoz Seca... ...lo tenemos este año... ...el Teatro Muñoz Seca por segunda vez... ...pero eso está vendido ya... ...o sea antes de... ...es el día 12 está vendido... ...pero el plato fuerte después del Falla... ...es el Teatro Villamarta de Jerez... ...que es la primera vez en la historia ¿no?... ...de que poco a poco nos estamos hermanando... ...y quitando los típicos, los tópicos esos de... ...cai jere, cai jere... ...que somos una misma ciudad... ...o todos somos mismas personas... ...pues está morida 18 con Ezequiel Benítez... ...con su grupo de... ...la Abuela María me parece que es el grupo... ...y hacemos mano a mano... ...pero un mano a mano... ...un símil taurino pero... ...sin callacuelos por medio. Bien... ...bueno que... ...¿con qué nos vamos a quedar para despedir esta entrevista?... ...pues mira... ...eh... ...vamos a hacer... ...tenemos en mucho intermitente... ...que en... ...una de las composiciones que hay aquí... ...que este tema era de celos... ...y ahora vamos a hacer una composición... ...más clásica... ...un... ...de letras de María Bernal también... ...que se me quedaba por cierto... ...darle un saludo a María Bernal... ...la cual queremos todo el grupo... ...que viene que es una mujer con... ...sepenta y tantos años... ...la cual nos trae villancicos... ...de doscientos y trescientos años la letra... ...ojo al dato... ...a los grupos que... ...que puedan estar escuchando esto... ...a las personas... ...que importantísimo tanto es... ...como la creación de temas nuevos... ...pero saber dónde tenemos las raíces... ...dónde tenemos los pies... ...para que a partir de ahí... ...el que... ...el que haga temas... ...construya sobre esa base... ...claro que nosotros... ...somos un grupo... ...siempre hemos sido un grupo... ...progre, ¿no?... ...progresivo... ...hemos sido el más progre... ...donde hemos metido incluidos los instrumentos... ...cosa que nadie hacía... ...que ahora todo el mundo lleva instrumentos... ...pues nosotros vamos a dar un pequeño paso... ...no hacia atrás y en adelante... ...pero para atrás... ...que es rescatando cosas antiguas... ...y dándole un poquito... ...incorporando otra vez... ...que nos olvidamos de la pandereta... ...la botella de anís... ...los cascabeles... ...eso no se puede perder nunca... ...y vamos a hacer un tema de María Bernal... ...que siento caso... ...entre todo por cortesía a la persona... ...y por lo que es... ...si hay que resaltar siempre... ...y cuando estas redes sociales... ...que todo el mundo se resaltan... ...el Facebook... ...de momento llega yo... ...y yo, y yo... ...habría que decir que esta mujer... ...que era villancico de hace 200 años... ...que se lo escuchaba su tataragüela... ...su abuela que lo grababa en la mesa... ...nos lo pasa a nosotros... ...y nosotros lo musicamos... ...pero luego lo orquestamos también un poquito... ...y decirle a esa gente... ...que aprendan un poco... ...de ahí... ...que es de la base... ...¿y uno de los temas que vamos a escuchar ahora?... ...pues ese... ...le voy a preguntar a María... ...porque es que no me acuerdo como es... ...máico... ...los pastores... ...los pastores... ...vámonos al lío... ...los pastores... ...nos ahi una asompa... ¡Aplausos! Todos cantemos con alegría al nacimiento del río de Dios. Todos cantemos con alegría al nacimiento del río de Dios. Todos cantemos con alegría al nacimiento del río de Dios. Todos cantemos con alegría al nacimiento del río de Dios. Todos cantemos con alegría al nacimiento del río de Dios. Todos cantemos con alegría al nacimiento del río de Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vámonos por favor! 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 Los pachores no son hombres que sonarían desde el cielo, cuando nace Jesucristo ellos fueron los primeros dos capas de tocar, Panderos que en la sáboma la toca el pacho, todos cantemos con alegría al nacimiento del hijo de Dios, todos cantemos con alegría al nacimiento del hijo de Dios. Panderos que en la sáboma la toca el pacho, todos cantemos con alegría al nacimiento del hijo de Dios, todos cantemos con alegría al nacimiento del hijo de Dios, ¡Votá, volá!